Hola a todos mis amigos de YouTube, yo soy Gamer Dentista y en esta ocasión te traigo otro juego gratuito, tienes que aprovecharlo. Tiene un pequeño pero, justo a eso vamos. Antes de comenzar, por favor déjanos tu like, tu suscripción, comparte, eso nos ayudaría muchísimo, ustedes son lo más importante para nosotros, comunidad. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Viernes, sábado, domingo. Está disponible para Playstation 4 y para Playstation 5. No es un demo, es el juego completo. Esto ha sido anunciado en la página oficial de Madden 21, pero yo ahorita quise tratar de bajarlo y todavía no está disponible. En las próximas horas va a ser activado seguramente, ya que ya aparece listado como juego gratuito. Como les digo, es el juego completo. Es decir, si tú quieres aprovechar y echarte una temporada completa con tu equipo favorito, lo vas a poder hacer durante estos tres días. Como es el juego completo, incluye los modos tanto de un solo jugador, es decir, tú controlas un solo personaje y te avientas el modo carrera. O puedes jugar con todo el equipo completo, como sería, digamos, lo más común en los FIFA y también en el Madden 21. Esto derivado de que ya se acerca el Super Bowl y además el Pro Bowl, los que saben de americano saben a qué me refiero, se va a jugar este domingo y el Super Bowl la siguiente semana. Es por esto que EA ha decidido darnos este juego gratuito. Me parece muy buena opción si no tienes nada que jugar, si te gustan este tipo de juegos. Si además quieres ver y disfrutar de las gráficas en PlayStation 5, pues también me parece que es muy válido. Quise traerles esta información porque me gusta tenerlos bien enteraditos de todo lo que vaya sucediendo en el mundo gaming. Pero, como les digo, todavía no se puede descargar en el Store de PlayStation 4, pero ya aparece dentro de los juegos gratuitos. Por mi parte ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Gamer Dentista. Hasta luego.